Me enciende calor, me enciende mi fuego Me enciende calor, me enciende mi fuego Música Hey, I look at you so more like you Hey, come on and dance Feel the fire and just desire please Come on And feel the fire And feel the fire And feel the fire Feel my fire Hey, estoy sintiéndote Hey, acérdate más Quiero sentir el fuego de tu piel Hey, me siento el calor Hey, que siente mi fuego Hey, que siente calor Hey, que siente mi fuego Tú me enloqueces Y así que me tienes Hey, aquí te tengo Hey, los ando lento Uh, 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 uh Baila, baila, baila 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.